Los fines de semana, las familias granadinas y visitantes disfrutan de las ferias por amor a Nicaragua que impuso el gobierno sandinista a través de las distintas instituciones, entre ellas la Alcaldía de Granada, el Ministerio de la Economía Familiar, protagonista del programa Osuracero, entre otros. Para los protagonistas de estas ferias, este espacio ha sido de mucha importancia para mejorar sus condiciones de vida, dándoles la oportunidad de salir adelante con su familia. Desde que empezó la feria he estado viniendo y gracias a Dios nos ha ido bien y es bastante, es una buena ayuda para nosotras. Me ha ayudado bastante porque he levantado ventas también aquí y en el mercado también. Es muy buena, es muy buena. Muy agradecido con el gobierno, con el comandante Ortega, con la primera dama, Rosario Morillo, ya de que las ferias han sido un beneficio para incrementar nuestras ventas y a unos costos un poquito más bajos y beneficiando a la población. A mí me cambió la vida económica esta feria. A partir del 2008 yo fui protagonista del bono PPA, donde me dieron cuatro peligües y una vaca. Yo los reproduje y luego me invitaron a la feria solidaria, implementé con el peligüe asado y me han pegado. En las ferias por amor a Nicaragua se han venido sumando más protagonistas. El Parque Sandino en Granada es un escenario donde las familias desde horas tempranas de la mañana disfrutan de una pequeña muestra de nuestra nicaraguanidad. Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez.